prefacio analizar el presente del siglo XXI con las herramientas conceptuales y teóricas del siglo XIX, pudiera ser tan complejo y azaroso como tratar de abrir la puerta de un hummer 4x4 con la llave de una berlina de la época de la independencia. pero la cuestión que nos planteamos analizar es a del rol, lugar y significación del estado en la sociedad actual mediante algunas de las categorías de análisis del marxismo clásico. el problema del estado es probablemente uno de los tópicos más estudiados y discutidos en el campo intelectual del marxismo y en el campo político y cultural de las izquierdas, toda vez que resume y concentra algunas de las problemáticas fundamentales del paradigma de izquierda y se encuentra en el corazón del proyecto socialista, la cuestión del poder, del sujeto histórico, de la revolución, de las formas de conquista del poder, del rol de la fuerza, la lucha de clases y la violencia en la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista, las formas y vías de transición del capitalismo al socialismo. Este ensayo es una contribución intelectual a un análisis político y teórico del problema del estado en la sociedad contemporánea, uno de los tópicos más recurrentes dentro del campo de la izquierda, a partir de la ponencia titulada, ¿A quién sirve el estado?, de nuestro amigo y compañero Armando Figueroa y especialmente para el colectivo Los Barrenderos del BUE. Manuel Luis Rodríguez U. El estado del problema hay acuerdo en la ciencia política y en las ciencias sociales en general que la noción moderna de estado proviene de la Edad Media y particularmente del Renacimiento, de autores tan diversos como Francisco Ricerdini y Nicolás Maquiavelo. No es un autor que inventa o descubre la idea de estado, aunque se atribuye con justicia a Maquiavelo la primera autoría, sino que es un amplio y complejo clima intelectual, político e ideológico de expansión del pensamiento histórico, académico y filosófico que van a facilitar la formación del concepto de estado como hoy lo conocemos. El estado antes del estado en efecto, en el clima intelectual y político del Renacimiento Europeo e Italiano en particular, se puede encontrar el punto de partida lejano del proceso de construcción del estado moderno y, consecuentemente, de la conceptualización del estado como objeto de reflexión y de estudio político. Como todo concepto que nace desde una contradicción, el punto de partida de la formación del concepto de estado, se encuentra en la disputa ideológica y teórica entre las nociones de señoría, sinoria, y de república, una discusión a la vez filosófica, política y jurídica propia de las formas de gobierno de las ciudades-estado del norte de Italia. Autores de distintos horizontes de los siglos Sibiexv como Leonardo Bruni, Coyuncio Salutati, Alain Chartier, Jim de Salisbury, Gregorio Dati, Pico de la Mirándola, Lorenzo Valla, John Wycliffe, Giovanni Conversino y Francisco Giciardini, giraron alrededor del concepto de estado, status, estate, etat, estado. Y de los cuales se alimentó el florentino Nicoyo Machiavelli. 1, esos florentinos humanistas Machiavelli entre ellos practican el arte de ello stato, es decir, la reflexión razonada que apunta a la búsqueda política e intelectual de construir una comunidad de ciudadanos libres e iguales viviendo juntos en un régimen de derecho, gobernado por las cuatro virtudes, propias de la visión romana de la ética política, a saber, la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. En aquella época, mientras la señoría era una forma de gobierno aristocrático y oligárquico de los señores feudales dentro de la ciudad, dependiente del emperador o del papa, la república era un gobierno laico y civil, emanado de alguna forma de participación de los ciudadanos. Entonces, la república de Florencia y de Venecia, se oponía a la señoría de Milán, y en esa compleja polémica surge la noción de estado. Todo este debate intelectual del renacimiento italiano y europeo tenía como marco y contexto, la expansión de la reflexión humanista, desde Petrarca y Dante, la disputa entre el poder temporal o político y el poder religioso de la iglesia católica, entre la independencia de las ciudades-estados italianas y la dominación imperial germánica en Europa. En medio de esa discusión, estaba subyacente la polémica entre las formas de tiranía y de los principados, en la que intervino Maquiavelo con su polémico príncipe y sobre todo con su texto titulado Discurso sobre las décadas de Tito Livio. En los pensadores florentinos burunni, salutati y gizziardini, Maquiavelo ya encontrará depositada en germen la idea de estato, es decir, de una forma de poder y de soberanía, que Jim Wadden elaboró más minuciosamente un siglo después, absoluta y perpetua. Esta es la época además en que comienzan a florar las identidades nacionales, y en que comienzan a formarse las bases del primer capitalismo financiero, a través de los banqueros y comerciantes judíos, holandeses e italianos, precursora de la llamada acumulación originaria de la que escribe Marx en el primer tomo del capital. La idea de estado surge entonces en la Italia renacentista del siglo XV como una noción ideológica y política que da cuenta de las luchas políticas y de clases, que a su vez, se encuentran en los orígenes remotos de las primeras naciones europeas y de las primeras formas del capitalismo temprano. Siguiendo la lógica marxista, primero son los procesos históricos y sociales concretos y después surgen las ideas y nociones teóricas que describen y explican esos procesos. La idea o el concepto de estado, en sí misma, es entonces también, una idea de clase, un concepto de clase que encuentra su determinante en la realidad histórica y contradictoria de los procesos socioeconómicos y políticos. El proceso de formación de las primeras naciones y de los estados modernos, va a atravesar todos los siglos XV y XV para hacer eclosión en las revoluciones de la independencia de Estados Unidos y francesa de 177 y 1789 respectivamente, y es desde la experiencia histórica de estas primeras revoluciones burguesas victoriosas de la historia, donde Marx y Engels van a desprender su concepto de estado. Marx ante el estado entendemos que la conceptualización del estado desde un registro marxista, tiene que dar cuenta de la enorme diversidad de interpretaciones, lecturas y enfoques que se encuentran en el corpus teórico del marxismo. Incluso, al interior del campo teórico conceptual del marxismo, desde sus fundadores hasta hoy, deberíamos hacer las necesarias distinciones entre el marxismo clásico occidental, las corrientes marxistas orientales, el pensamiento marxista latinoamericano, el marxismo árabe. Nada más que para situar geográficamente una amplia gama de dimensiones y acentos de la reflexión marxista y protomarxista, según el momento y lugar donde esta tuve y tiene lugar. Sin embargo, situamos nuestro análisis, desde una perspectiva latinoamericana, pero reconociendo la universalidad posible del Marx clásico y hasta del Marx del presente, a la luz del enorme corpus de autores y pensadores que se han planteado la cuestión del Estado, incluyendo la pregunta de para qué y a quiénes sirve el Estado. Antes de entrar en materia, cabe subrayar que la cuestión utilitaria de para qué sirve y a quiénes sirve el Estado moderno el Estado burgués en código marxista clásico ya la había despachado Marx en su debate con los anarquistas y con Proudhon y que se encuentra subyacente desde el manifiesto comunista de 1848 hasta su texto tardío crítica del programa de Gota de 1875. La diferencia fundamental que puede resaltarse entre la visión marxista y la visión anarquista, es que mientras que en el marxismo el Estado es una máquina de dominación de una clase sobre otra, máquina históricamente determinada, luego perecible, máquina política de poder destinada a desaparecer en el punto histórico del paso del socialismo al comunismo, para los clásicos del anarquismo el Estado si ha sido siempre una máquina de dominación de clase que debe desaparecer de inmediato, antes y durante la revolución que conduce del capitalismo al socialismo. Precisamente en la crítica del programa de Gota de 1875, Marx define a grandes trazos el enorme programa histórico del proletariado ante el Estado, la toma de poder por el pueblo en armas, el poder transitorio en la revolución en la forma de dictadura del proletariado, la socialización de los medios de producción y su objetivo a mediano plazo, en el horizonte de la transición del socialismo al comunismo a través de la desaparición del Estado y la puesta en marcha de una sociedad organizada por los trabajadores para beneficio de todos, de manera de alcanzar el comunismo como realización de la era de la libertad y del comienzo de la verdadera historia humana. Por lo tanto, cabe notar que no hay dos o tres Marx que aparecen y desaparecen en el proceso biográfico, intelectual e histórico de formación del propio pensamiento marxiano sobre el Estado. El Marx de 1843 entra en polémica e intenta desmontar el concepto totalizador de Estado de Hegel, que este eleva a la categoría de Estado ideal, de última rato de todas las formas de Estado, invirtiendo la realidad del aparato estatal y poniéndolo de pie sobre sus fundamentos, el sistema económico, el modo de producción capitalista que le da sustento. En el manifiesto de 1848 y en el famoso prefacio a la introducción general a la crítica de la economía política de 1857, este concepto está perfilado y definido. El Estado no es entonces una invención etérea, ni una superestructura eterna e intocable ni ha existido desde siempre, sino que es una invención histórica, es el producto político e ideológico a partir de determinadas condiciones materiales y económicas de la sociedad, concepto en el que Engels es pionero en su origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Pero el Marx del 18 brumario de Luis Bonaparte o de la guerra civil en Francia, es el mismo Marx que ha evolucionado, perfeccionado, expandido, complejizado y profundizado su concepto liminar de 1843 y 1848, el Estado como producto y reflejo de las contradicciones sociales existentes, y ha llegado la idea que este aparato, esta maquinaria política e ideológica sirve, expresa y refleja los intereses de la clase dominante en ese momento de la historia de una determinada formación social. Marx contiene y despliega una visión historicista del Estado como forma de poder que se transforma sin modificar su esencia de clase, una interpretación evolutiva, gradual, dialéctica del Estado en el tiempo histórico, alejándose de las teorías liberales e idealistas. Aquí aparece también el concepto de superestructura y de base económica, en una relación dialéctica en la que el Estado es determinado por los procesos socioeconómicos, pero también donde el Estado y el orden político intervienen y determinan los procesos económicos y sociales. Luego, una de las claves conceptuales que nos proporciona el mismo Marx para entender el Estado, para hacer inteligible al Estado, reside en la idea que se debe analizar y comprender las condiciones materiales de existencia, las relaciones de producción, para comprender las formas de dominación sociopolítica existentes y los mecanismos de hegemonía que éste utiliza. Se trata de una diferencia conceptual profunda y que tiene enormes repercusiones, desde el marxismo clásico, la revolución apunta a apoderarse de la máquina del Estado y destruirla para construir un nuevo Estado, un nuevo Estado de clase, pero como proceso que ocurre en el curso de la revolución social que conduce al socialismo. Ese fue el punto de llegada donde quedó la concepción de Marx y Engels sobre el Estado en la guerra civil en Francia de 1871 y, a su vez, fue el punto de partida de la concepción de Lenin sobre el Estado, en su texto en el Estado y la revolución de 1917, entre otros. La dirección teórica que siguieron las corrientes anarquistas frente al problema del Estado, desde Bakun y Nikropotkin en adelante fue otra. De más estaría decir que Marx jamás escribió algún tratado, texto o libro específicamente sobre la cuestión del Estado, sino que sus referencias e indicaciones se encuentran dispersas a lo largo de su obra, desde su temprana introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel de 1843 e incluso en su propia tesis universitaria, hasta la correspondencia con varios escritores, como es el caso de Kuhgelman y dejando el tema abordado en el ya mencionado libro de 1871 sobre la guerra franco-prusiana. Podemos incluso ahorrarnos todo ese trabajo de exploración arqueológica y bibliográfica sobre el Estado en Marx, porque ya lo hizo magistralmente Lenin en el Estado y la revolución. Mientras el marxismo se alimenta del socialismo utópico de Moro, Owen, Fourier y Cabet, entre otros, para superarlo desde la crítica a la filosofía alemana y a Hegel, el anarquismo se nutre de los filósofos fínicos de la Grecia clásica, hasta los diggers ingleses de la Edad Media, pero cuya fuente conceptual es la noción de autonomía del individuo que apunta a un anti-autoritarismo completo, es decir, a una lucha frontal, directa y un rechazo completo y total contra toda forma de autoridad, de institución y de Estado. Se trata entonces de cuestiones cruciales para el proceso de cambios. Unos postulan que el moderno Estado burgués debe ser destruido ya, aquí y ahora, porque sirve siempre a los dueños y a los intereses del capital que es la perspectiva teórico-política que propone la tradición anarquista y otros afirman desde el paradigma marxista clásico que para que la revolución social y política que va a empujar el paso del capitalismo al socialismo se consolide, debe destruirse el Estado burgués y construirse un Estado de nuevo tipo, el Estado proletario, por decirlo en jerga leninista. Ahora bien, toda la conceptualización marxista sobre el Estado en la sociedad capitalista construida desde Marx y Engels a Leninema o podría sintetizarse en a lo menos tres fórmulas, aún a riesgo de intentar esquematizar la obra de Marx, uno grado que el Estado es el resultado histórico de las irreconciliables contradicciones de clases, dos grado que el Estado es el representante supremo, es el órgano político esencial de la dominación de clase de la burguesía, y tres grado que la superación del capitalismo como modo de producción dominante pasa por la superación y destrucción del Estado burgués y su transformación en un Estado proletario, en la transición del capitalismo al socialismo. En el manifiesto de 1848 aparece, el poder político no es, en rigor, más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. Y en otro lugar dice, el poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité para gerenciar los asuntos comunes de toda la burguesía. En la ideología alemana, se plantea esta definición, como el Estado es la forma bajo la que los individuos de la clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de la época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes se objetivan a través del Estado y adquieren a través de él la forma política. De ahí la ilusión de que la ley se basa en la voluntad y, además, en la voluntad desgajada de su base real, en la voluntad libre. y, del mismo modo, se reduce el derecho, a su vez, a la ley. Lo interesante de la experiencia de la comuna de París en el desarrollo de la concepción marxista del Estado, es que el propio Marx se ve llamado a corregir nada menos que el manifiesto de 1848, cuando en el prefacio de 1872 escribe, punto 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 este programa ha envejecido en algunos de sus puntos. La comuna ha demostrado, sobre todo, que la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines, sino que la clase obrera debe romper la máquina estatal existente y no limitarse a apoderarse de ella. De este salto teórico cualitativo que hizo Marx desde 1871, emana que el gran teórico se aparta de la idea que el Estado y la sociedad civil son dos dimensiones distintas y opuestas, una vieja herencia que proviene desde, Hegel, y que se hace necesario poner en discusión permanentemente la cuestión de la realidad y la eficacia histórica propias del Estado en su forma presente. A su vez, Engelsen su del socialismo utópico al socialismo científico de 1877, plantea esta síntesis en los siguientes términos, por su parte, el Estado moderno no es tan poco más que una organización creada por la sociedad burguesa para defender las condiciones exteriores generales del modo capitalista de producción contra los atentados, tanto de los obreros como de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal. y Lenin, 40 años después sintetiza el problema en los siguientes términos, el Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. y viceversa, la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables. El desarrollo de la reflexión marxista sobre el Estado se amplió e hizo más compleja, sobre todo en los años 60 y 70 del siglo XX, con autores como Luis Salthuser, que dio forma al concepto de aparato, y anicos poblanzas, entre otros, trayendo a la teoría las experiencias de las revoluciones socialistas en la URSS, en China, en Cuba, en Vietnam, en Corea y en los estados de Europa Oriental. En este periodo del siglo XX, el debate marxista sobre el Estado, se centra en la cuestión del poder, en las formas de revolución, y sobre todo en la naturaleza y carácter de la transición del capitalismo al socialismo, debate en el que la experiencia chilena de la unidad popular no estuvo ausente. En efecto, hasta 1917 incluso considerando la brevísima experiencia de la Comuna de París de 1871 que Marx analizó en la guerra civil en Francia, la cuestión del Estado revestía en el corpus del marxismo un carácter eminentemente ideológico y teórico, pero que no había sido sometida a la dura prueba de la experiencia histórica concreta. y una teoría que no encuentra asidero en la realidad, solo permanece en el plano de lo posible, de lo utópico, de lo ideológico, de lo deseable. Aún así, la breve pero intensa y trágica experiencia de la Comuna de París, le permitió a Marx comprender de un nuevo modo la relación teórica y práctica entre revolución y Estado burgués, ahora entendió y asumió que para que la revolución, proletaria o socialista, tuviera éxito, necesariamente tenía que destruir la vieja maquinaria estatal y construir sobre la marcha una nueva maquinaria de poder que permitiera asegurar la supervivencia y la continuidad de la revolución. Es desde 1871 entonces, que los conceptos de Estado y de revolución quedan definitivamente asociados e interrelacionados dentro de la teoría marxista del Estado y de su concepción materialista histórica. Pero hay algo más. El Estado en todas sus formas el Estado, como construcción política, jurídica e institucional, como dispositivo de poder y de dominación y represión de clase, no aparece de súbito en la historia, pensemos en las formas de Estado esclavista en Egipto, en la Mesopotamia, en las primeras dinastías chinas o en las polis griegas, sino que es la cristalización histórica de un largo proceso de transformación gradual de los liderazgos y las jefaturas individuales y despóticas en las tribus y gens, en las atrapías orientales, en las confederaciones de tribus, como lo traza Engels en el origen de la familia. Hay en la concepción engeliana del Estado una perspectiva gradual y un enfoque del origen y formación del Estado como etapas de un proceso, como estadios secuenciales y sucesivos del desarrollo histórico según la respectiva formación social en la que esa forma de poder y ese Estado se sitúan. Los Estados no se inventan, se construyen en el tiempo. Georges Burdiau al analizar esta evolución histórica gradual, destaca que las más remotas formas de Estado, surgen en la antigüedad desde las sociedades primitivas desde las comunidades primitivas de las que habla Jurgen Kukvinsky en la forma de líderes, tokis, jefes, reyes y gobernantes unipersonales, y alrededor de los cuales se irá formando crecientemente con el tiempo, una casta hereditaria de sacerdotes, funcionarios, guerreros y recaudadores de impuestos. Ambas formas de autoridad, el jefe y los administradores, irán evolucionando en la historia hasta que el poder unipersonal de esos gobernantes se vaya consolidando y hasta que los administradores se transformen en una casta de funcionarios estatales permanentes y hereditarios como los que encontramos en las ciudades-estados griegas, 200 Ane, en las atrapías persas y aquemenidas, 500 Ane, en la dinastía Qin en China, 200 Ane, en los califatos árabes, 600 Ane, en las dinastías faraónicas egipcias, 3000 Ane, y en la República Romana. 6. En síntesis, los primeros estados históricamente determinados, fueron, a la vez, cristalización e institucionalización del poder de un gobernante con una casta administrativa, militar y sacerdotal, concentración y centralización territorial del poder, de las normas y del control militar sobre un conjunto disperso de poderes locales, y triunfo de la idea y de la práctica de un solo poder político, absoluto, único e incontrastable. en estos primeros estados se fue pasando gradualmente de la propiedad común o colectiva de la tierra, como en Egipto o en China, a una propiedad privada que era ejercida precisamente por los individuos y familias que constituían la casta gobernante. un ejemplo notable y que quedó fijo en el tiempo, nos la otorgan las formas de gobierno y de poder que existían en América al momento de la invasión de los europeos en el siglo XV. ¿Eran el imperio azteca o el imperio inca un estado, según los cánones tradicionales de la ciencia política moderna? si entendemos que hay estado ahí donde una determinada clase social y política ejerce el poder sobre una determinada población, dentro de un cierto territorio delimitado, es decir, un poder territorializado, e impone su poder mediante ciertas leyes, ideologías y formas de represión continuas, estables y que perduran en el tiempo, entonces si puede decirse que la dominación azteca e inca eran estados, no así por ejemplo, las confederaciones de tribus sius, mapuches o mayas, que se encontraban todavía en un estadio histórico anterior como forma de gobierno. Mariategui pone el acento que el surgimiento del imperio del Tahuantinsuyu, surge de los ayus, es decir, que la constitución de la propiedad de la tierra, colectiva inicialmente, va a favorecer que las dinastías incaicas, alcancen la extensión territorial y generen el sistema de recaudación de impuestos, de mensajeros funcionarios y de rutas para llegar hasta las provincias más alejadas de su dominio. Pero por otra parte, para una comprensión integral de la concepción marxista del estado no puede dejarse de lado el notorio interés de Marx y Engels por definir y analizar el rol del ejército, de la fuerza armada estatal dentro del proceso de constitución del estado moderno. El estado, la guerra y la violencia en la interesantísima y extensa literatura militar elaborada y publicada por Marx y Engels, en la que analizaron guerras y conflictos de todo tipo en su época, la cuestión del rol del ejército y del uso de la fuerza como instrumento de represión y control para asegurar la dominación de clase, resalta de una manera significativa. No escapa a Marx, 1818-1883, un asiduo lector estudioso y contemporáneo de la obra de Carl von Clausewitz, 1780-1831, el teórico estratégico más influyente del siglo XIX que el estado burgueso moderno se instala en la sociedad como producto de alguna guerra, revolución violenta o algún acontecimiento donde la violencia armada en manos de la burguesía emergente, ocupa un rol constitutivo y decisivo. Hay una singular ecuación en el ideario marxista entre el estado, el poder político, el poder militar del ejército, el rol del ejército y de la fuerza armada del estado como instrumento de clase al servicio de la clase dominante, del papel de la guerra y de la violencia en el proceso político y en la consolidación del estado burgués. De esta ecuación, se desprende la idea que el carácter históricamente determinado del estado y del ejército, que es su brazo armado de clase, determina el carácter de la guerra que emprende el estado. Se trata de un concepto marxiano que proviene de Klausewitz, quien postula en de la guerra, 1831, que la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios. 7. Escribe Marx en el New York Daily Tribune del 12 de marzo de 1858, analizando las sucesivas revoluciones que han tenido lugar en Francia, en el pasado, la clase dominante, cuya potencia correspondía a un desarrollo específico de la sociedad francesa, se apoyaba en último resorte sobre el ejército contra sus adversarios, de manera que su interés social específico predomine siempre. En cambio lo que prevalece en el segundo imperio, es el interés del ejército, cuya única tarea es mantener el reino de una clase de la nación sobre las demás clases, ella mantiene su propia dominación personificada por su propia dinastía sobre el pueblo francés en su conjunto. El ejército representa el estado, que está en contradicción con la sociedad existente. 8. Los estados coloniales europeos se apoderaron de extensos territorios en África, Asia y América al cabo de cruentas y prolongadas guerras de invasión y de exterminio, entre los siglos XVI y XVI, guerras donde los ejércitos monárquicos e imperiales cumplieron un rol esencial en el sojuzgamiento de las poblaciones aborígenes y en la consolidación del poder de los conquistadores, hombres, transformados en propietarios de la tierra y de las encomiendas, de las minas de plata y minerales, en comerciantes. Tampoco se puede olvidar que las revoluciones americana y francesa de 1776 y 1789 instalaron por la fuerza de las armas a los primeros gobiernos burgueses de la historia moderna, tras el derrocamiento militar y político de la dominación feudal. Así también, los procesos de independencia de las colonias africanas, asiáticas y latinoamericanas respeto de las metrópolis imperiales europeas en el siglo XIX y XX, tuvieron que hacerse por la resistencia de las armas de las nuevas naciones, para combatir militarmente a las tropas de los ejércitos. En síntesis, descubrimiento, conquista, colonización, resistencia y descolonización fueron por ejemplo en América Latina desde los siglos XVI en adelante procesos políticos que tuvieron un fuerte ingrediente militar y armado. Así, la cuestión del Estado lleva irremediablemente a la cuestión del poder, y en particular, al problema de la violencia como ingrediente del proceso político y de la revolución como perspectiva de cambio estructural. El problema del Estado en el presente, el contexto histórico y socioeconómico difiere sustancialmente del marco del siglo XX e incluso del siglo XIX en que se elaboró la teoría marxista del Estado. En las condiciones de la globalización capitalista, de la expansión global del capitalismo de signo neoliberal, de una dominación imperial estadounidense y lento proceso de declinación, de crisis ideológica y política generalizada del Estado moderno y de las democracias representativas, y de creciente cuestionamiento y resistencia de las multitudes ciudadanas al modelo de dominación imperante, Estado más mercado neoliberal, el problema del Estado adquiere nuevas dimensiones. En efecto, con la crisis generalizada de la representación política, llegando incluso al concepto de desrepresentación que hoy propone la ciencia política contemporánea, queda nuevamente en entredicho el Estado democrático, necesita ser repensada completamente la democracia en sí misma, entra en crisis la noción de ciudadanía, todavía apegada a las viejas doctrinas jurídicas y políticas de Rousseau y Montesquieu, al tiempo que en un orden global, donde se relativizan las fronteras se cuestiona el concepto de soberanía. Es decir, los fundamentos mismos del Estado moderno, burgués en definitiva, comienzan a disolverse y a entrar en crisis, tanto por la crisis de los conceptos y teorías que lo justifican, como porque los procesos socioeconómicos y sociopolíticos que le dan fundamento, han entrado a su vez también en crisis y en cambio. 9. Un segundo orden de problemas asociados se encuentra en el deterioro del poder del Estado y el surgimiento del poder ciudadano, como dos fenómenos concomitantes relacionados con la deslegitimación del sistema político moderno y postmoderno. En los inicios del siglo XXI, asistimos a una serie de manifestaciones que nos señalan la crisis del modelo de Estado subsidiario y neoliberal que se había propugnado en los últimos dos decenios del siglo pasado, como un paradigma estatal inamovible, único y definitivo punto la desmistificación del Estado liberal de mercado, vino tanto desde la creciente incapacidad del propio aparato estatal para responder a las demandas ciudadanas, como del propio sistema económico con el que aquel se articula, en una formación sociopolítica histórica características, cuya crisis puso al descubierto que si ayer el Estado era presentado como el problema del subdesarrollo o del bajo crecimiento, hoy se constata que es el mercado el origen del atraso y de las desigualdades sociales y económicas. La crisis económica y financiera global en la que está sumida el sistema planeta completo desde 2008 en adelante, ha puesto en entredicho el paradigma del Estado subsidiario neoliberal. La noción ideológica de un Estado prescindente, subsidiaria y ausente de la actividad productiva, ha hecho posible que el mercado se convierta en el eje central del proceso económico, en el criterio central de distribución de los beneficios e ingresos y en la lógica que aseguraría la igualdad, la justicia y la libertad para todos los ciudadanos. En el dilema Estado-mercado, el péndulo de la historia en los recientes tres decenios, llevó a la cuasi desaparición de servicios y empresas públicas a manos de gobiernos liberales y de políticas privatizadoras cuyo efecto principal aunque no el único ha sido ahondar las brechas sociales, culturales, de género y territoriales. La problemática del Estado regresa entonces a la ciencia política contemporánea como una interpelación acerca de la eficacia y de los efectos sociales, políticos institucionales de un tipo histórico de Estado. Avanzamos entonces en estos primeros decenios del siglo XXI hacia una matriz sociopolítica y estatal en que se replantean totalmente los pilares conceptuales e ideológicos del Estado y del orden político. Aquel Estado subsidiario del siglo XX, entregado casi ciego y a manos atadas a la voracidad depredadora, y a la lógica conquistadora y excluyente de las fuerzas del mercado, no solo no puede seguir gobernando eficazmente las democracias instaladas bajo su alero ideológico, sino que la ciudadanía, no acepta y se resiste cada vez más a legitimar un orden político institucional opaco, cerrado, vertical, piramidal, burocrático y centralizado. Ha llegado la hora de las funerales del viejo Estado y ha sonado el tiempo en que por distintos caminos, por distintos senderos nacionales y regionales, las sociedades se darán el tiempo y la razón para construir un nuevo Estado. Es fácil constatar que América Latina va dejando atrás la matriz cultural y política que construyó su lenguaje, su memoria, su cultura. Dicha matriz la reconocemos en la lectoescritura, entendida como sistema de retenciones terciarias o registros, la misma que originó nuestro orden simbólico, político y social, la ciudad letrada. Las nuevas coordenadas políticas y tecnoeconómicas en el actual capitalismo tardío y globalizado han dado origen a una suerte de hiperindustria cultural de alcance planetario y se encaminan hacia un nuevo orden político. Las democracias representativas tradicionales resultan cada vez más insuficientes para dar respuesta a estos nuevos desafíos ciudadanos y más estrechas para contener y dar sentido político y cohesión social a estas nuevas formas de ciudadanía que emergen. En efecto, los lenguajes digitales han hecho posible que los flujos de capital y de conocimientos e información sean ahora flujos simbólicos, los que a su vez están sincronizados en tiempo real con los flujos de conciencia de públicos hipermasivos. Es posible sostener la hipótesis que las nuevas tecnologías numéricas inherentes a la expansión global del capitalismo tardío están transformando los fundamentos de nuestra cultura, desestabilizando los sistemas retencionales terciarios, inaugurando con ello una nueva experiencia de los lenguajes, signo y memoria, el espacio y el tiempo, desterritorialización, representación de la realidad, virtualidad, y un nuevo estatuto del saber y del poder, la ciudad virtual. La política está ocurriendo cada vez más en las redes sociales, en las tecnologías de la información y las comunicaciones, en las multitudes inteligentes, Reingold que se mueven en el espacio urbano y en los territorios virtuales, copiando, tuiteando, comentando, sugiriendo, proponiendo, movilizando a redes de redes que cristalizan en un instante en el espacio público. En un mundo en que la reproducibilidad se ha convertido en una práctica social generalizada, de bajo coste y sin pérdida de señal, gracias a las tecnologías numéricas, adviene la hiperreproducibilidad y con ella la hiperindustrialización de la cultura, del saber y de los intercambios. En pocas palabras, en la era de la hiperindustria cultural, América Latina está transformando su régimen de significación que la acompañó por más de cinco siglos, constituyendo, de hecho, la nueva cuestión central de la política y la cultura entre nosotros, en la hora actual. Es una revolución virtual como contenido y forma de las nuevas revoluciones sociales y políticas, que comienzan en las redes ciudadanas y se desplazan por los espacios virtuales cuestionando y reconstruyendo otras formas de hacer ciudadanía y otras maneras de hacer democracia. Los nuevos ciudadanos del futuro Estado serán nativos digitales, es decir, tendrán una capacidad y una disposición a acceder y apropiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en términos tales que todos los sistemas políticos y administrativos basados en el secreto informacional, en la verticalidad de la autoridad superior y en los procesos cerrados de toma de decisiones, resultarán cada vez más cuestionados por la creciente demanda ciudadana de transparencia, de información abierta y de participación protagónica en las decisiones relativas a los asuntos públicos. Pero eso, ya es otra democracia y otro Estado.